Un capítulo de Primer Plano en vivo y en directo, año corrido. Claro que sí, como estamos en vivo y en directo, el día pasada a las 18 horas, Ignacio Lastra abandonó la clínica donde estuvo por varios meses internados, haciéndose varias operaciones, intervenciones quirúrgicas, por las quemaduras que sufrió en aquel accidente que todos conocemos. Es una tremenda noticia, Julio. Nosotros tuvimos la desafortunada coincidencia de estar al aire el día que ocurrió este accidente y el pronóstico para Ignacio Lastra era muy, muy complicado. Ninguno de nosotros esperó que tan poco tiempo después fuera dado de alta, así que creo que es una noticia súper, súper esperanzadora. Se sabía, había información de que hoy día iba a ser dado de alta. Estamos viendo imágenes del diario La Cuarta, las fotos que mañana estarán en su portal. Le agradecemos al diario La Cuarta, en primer plano no estuvo en el minuto, pero sí estuvieron los colegas del diario La Cuarta que muestran esta foto, que mañana será su portada, porque Ignacio salió completamente tapado con una frazada. Lo que es bastante evidente para una persona que viene de una situación, digamos, como la que viene él, ¿no? Es primera vez que ve la luz natural, entonces es lógico que salga tapado completamente. Claro que sí. Ustedes están viendo las imágenes que fueron capturadas hace muy pocas horas por el fotógrafo del diario La Cuarta, a quienes le agradecemos, insistimos gentilmente, que nos hayan facilitado esta imagen. Ignacio salió hoy día, ha sido dado de alta. Como les contábamos, se conocía la información de que él durante estos días iba a ser dado de alta. Por eso había más medios de comunicación, había algunos equipos de televisión y, por supuesto, algunos equipos de prensa. Lo que no se sabía eran las condiciones, cómo iba a ser su salida del centro asistencial. Y la familia decidió sacarlo, Fran, con una frazada. Él salió tapado completamente así, salió desde la clínica. Exactamente, y también, por supuesto, con el respeto que merece la familia viviendo. Sí, vamos a sentarnos, Julito, te invito a nuestro ámbito. Vamos a aprovechar de presentar a Conti Ganen. Nuestra Conti, un aplauso gigante. Abajo, Mulián, nuestros panelistas estables. Hoy día nos acompaña Kelita Larraín, por supuesto. Y nuestro querido amigo Juan Pablo Geraltó, que está con nosotros, que repite. Hablando de lo otro, también creo que la prensa ha sido extremadamente respetuosa, Conti, porque esta es una situación delicada. Independiente de que un esperanzador, que un chico que tenía un pronóstico muy difícil, haya sido dado de alta, sigue siendo un paciente que tiene que seguirse rehabilitando. Y creo que la prensa fue muy respetuosa en no tomar imágenes que pudieran ser dolorosas o difíciles para la familia. De las imágenes que no tenemos, pero que tú sabes efectivamente lo que pasó, ¿qué nos puedes contar? A Ignacio Lastra le dieron el alta a eso a las cuatro y media de la tarde. A esa hora sale de la clínica indisa, donde estuvo internado más de tres meses. A él, a ver, para contextualizar, le iban a dar el alta el día lunes. Y los médicos decidieron que el día lunes era muy pronto, que no. Y ahí a Ignacio le viene un bajón. Quedó muy triste, desmoralizado, que a todo el mundo le puede pasar, porque lo único que quería era salir. Y finalmente deciden que hoy saliera, salió a las cuatro y media, tapado por esta frazada. Transparentemos la situación. Nosotros estábamos ahí. Pero las imágenes que tenemos no las vamos a mostrar por políticas del canal, porque es un tema muy delicado. Y por respeto a la familia también. Las imágenes, nosotros estábamos porque teníamos que reportear el tema, pero decidimos no mostrarlas. La cuarta... Haciendo un ejercicio periodístico. Sí, claro. ¿No? ¿Serio? Porque somos... Porque algunas personas dicen que nosotros nacemos en ejercicio periodístico. Porque somos periodistas, porque somos serios, porque probablemente él no quería hablar todavía, no quiere mostrarse. Y está en todo su derecho. Él tuvo con el 90% del cuerpo quemado. Todavía tiene un año aún de rehabilitación. Salió con la mamá. La mamá es quien lo toma. Y luego fue a su casa, a la casa de la madre. Ahí es donde él se va a quedar. Conti, ¿él vivía con su papá antes del accidente? No, él vivía solo, pero no puede vivir sola ahora, necesita cuidado, necesita ayuda. De hecho, como dato anexo te puedo contar que, ¿sabes qué ha nacido la persona más importante en la rehabilitación de Ignacio? Su hermana, Mariela. Su hermana se pidió licencia, su hermana estuvo en todo momento con él. Imagínense que de repente a Ignacio le bajaba la pena, la rabia y no quería comer. Y era la hermana la que estaba allí. Y ella lo ayudaba en todas esas cosas. Lo que yo le decía, Julio, tuvimos la desafortunada coincidencia de estar al aire muy poco después de que ocurrió este accidente. Y el pronóstico de Ignacio Lastra era devastador. Una persona con el 90% de su cuerpo quemado, sujeto de infecciones, de cualquier tipo de cosa. Es el peor pronóstico. Entonces, esto es básicamente, yo no sé si diría un milagro, menos a una semana, pero la verdad es que es sorpresivo. Yo, ¿sabes qué? Yo creo que es un milagro. Sí, esto es muy creyente, ¿no? Yo soy creyente, porque creo que la situación que él vivió es gravísima. Y además, no solamente la situación de verse de esa manera, sino que el tema psicológico que él va a tener una vez que salga de esta clínica. No nos olvidemos que se filtra, además, una fotografía de pésimo gusto, de pésimo gusto, que se filtra cuando están en pleno proceso de operación, ¿verdad? Lo más probable es que se debe haber enterado de esa situación. La fotografía es horrible que muchos creíamos... Que era mentira, que era mentira. Que era falsa, porque la posverdad, de repente, pobre Pollo Belli sufrió la posverdad. Hice un par de envidios, pero después habían cien firmados por él. Entonces, pensábamos algunos que la foto no era... Y fue de otra persona. Y fue real, porque la misma clínica, acuérdense, que es la que comenta. A eso se suma este quiebre amoroso que tuvo con su pareja, ¿verdad? Quiebre que, al parecer, él habría decidido, ¿verdad?, tener esta separación. Quizás también para estar un poco solo, para pensar la situación. Ahora, JP, transparentemos la cuestión. Todos sabemos que el día del accidente terrible, dramático, que sufrieron Ignacio y Yulia, todas las fuentes a las que hemos recurrido nos contaron que ellos habían tenido una tremenda pelea en un restaurante, que era una relación complicada. Ocurre este accidente, insisto, dramático. Y uno queda como, por decirlo de alguna manera correcta, emparejado de por vida. Este chico le salvó la vida a ella. Su superhéroe. Ahora, el punto es, ¿se querían lo suficiente para seguir juntos? ¿Es obligación de ella seguir con él? Sí, yo creo que no. Mira, yo creo que uno no tiene la obligación de estar con nadie, como obligación. Pero yo hoy tuve la oportunidad de hablar con Julia, ¿ya? La llamé por teléfono, tuvo unas palabras preciosas hacia Ignacio. Está igual muy triste, complicada, porque efectivamente lo que ella me cuenta es que él no quiere verla ahora. Me dice que no es la primera vez que pasa, pero también ella está respetando su proceso, su duelo. Y al parecer, claro, ella me dijo, mira, yo le he mandado mensajes, lo he tratado de ver. Pero ahora... ¿Le preguntó quién lo quiere ver, perdona? ¿Por qué no lo quiere ver? Yo le pregunté eso, pero ¿sabes lo que me...? Yo le dije, pero si esta no era la primera vez que... Me dijo, es que esta no es la primera vez que pasa eso. Entonces yo le dije, pero si ya había pasado, cuando tú volviste a verlo, le preguntaste qué pasó. Y me dijo, mira, él está lleno de personas que lo están supervisando entre esos psicólogos. Entonces tú no puedes intervenir en su proceso, intervenir y preguntar, oye, ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué no me diste? Entonces, están como muy cuidadosos con ese tema. Y ella está respetando su tiempo. Pero ¿sabes lo más lindo que me dijo ella? Que lo está esperando. Bueno, nosotros tenemos un reportaje, un poco de este quiebre, que vamos a tocar más adelante. Pero no nos queremos ir de la salida de Ignacio de la clínica hoy día. Como dice Conte, hoy día recién en la tarde salió Ignacio Lasta, salió tapado con esta frazada. Por eso son las imágenes que nos han facilitado. ¿Y qué querían sacar algún detalle? Sí, te quiero entregar porque yo me confundí. Esa foto es en la casa que arrienda ahora la hermana de Ignacio. Cuando Ignacio arrendó el departamento con Yulia, lo arrendó al frente de su hermana y su cuñado. Ignacio tiene el accidente. La hermana dice que hay que devolver el departamento y ya no arrendarlo más porque necesitaban plata para la rehabilitación. Y cuando ahora Ignacio sale, la hermana decide cambiarse a una casa para poder cuidar a Ignacio, para poder también que vivan la mamá. Y la mamá se hace cargo de la abuelita de Ignacio, de su mamá. Entonces, para que vivan todos en esta casa... ¿Cuántos papás de Ignacio son separados? ¿Él vive con su mamá? Sí, claro. Sí, claro. O sea, él ahora vive con la hermana, en realidad. La hermana, imagínense... La hermana se hizo cargo de todo. De arrendar una casa era más grande y el cuñado, claramente, para cuidar a su hermano porque... A ver, esta es una rehabilitación larga, por lo menos un año, que no es solo con médicos, es con terapia ocupacional porque él tiene que reinsertarse en la sociedad. Es con psicólogos, es con un equipo multidisciplinario. Es un cambio de vida feroz para cualquier persona, digamos. Más para un chico que, entiendo, trabajaba con su físico. Como modelo, claro. Era el Mr. Chile. Claro, entonces para él debe ser tremendamente importante. Ahora, Conti, el proceso este de que va a empezar a vivir también Ignacio, me imagino que poco a poco van a poder ir ingresando los amigos porque los amigos no todos tenían el acceso a la clínica. O sea, el verse con Julia, ¿la ayudará? ¿La hará mal? Porque hay veces cuando, volviendo a lo que tú decías, Fran, cuando uno pelea, sucede este accidente y después uno dice, escucha, si no hubiésemos peleado en ese momento, la situación a lo mejor podría haber sido distinta. Está lleno de historias de parejas que se discutieron y una de las partes, desgraciadamente, tuvo un accidente. Y uno queda con esa culpa eterna, digamos, sin recordar que tal vez, e insisto, quiero ser súper respetuosa en mi opinión, en que tal vez ellos no eran la mejor pareja. Tal vez ella no era la mejor pareja para Ignacio y Ignacio no era la mejor pareja para Julia. Se encontraron en esta circunstancia dramática que los va a unir de por vida. Para mi gusto, aquí, yo también creo que es un milagro, si eres creyente, creo que aquí Dios hace su peguita, ¿no es cierto? Sin embargo, me parece extrañísimo que Julia te haya dicho eso, Kenita, y no haya estado hoy día ahí. O sea, me parece que... Es cierto, pero es que tampoco puede... Me parece que ella está, lo que me dice, es que ella está respetando lo que él decidió, y en este momento él decidió alejarse. Entonces yo le pregunté, ¿pero cuál puede ser la razón? Lo violento que puede ser de que tú le digas a alguien que no quiere estar con esa persona y que llegue igual. Sí. Y tú saliendo de la clínica. Y tú saliendo de la clínica. Y tú saliendo de la clínica. El dato no es menor. Llega ella a molestar, digamos, defensor. Pero él, entonces, ¿pero por qué él no quiere estar con ella? Tenemos que ser... Porque pasa que claro, yo tengo los antecedentes, pero... La versión de ella, lo que ella asume, supone, es que como él está en depresión, no solamente al salir va a ser fuerte para él, ya está en un tema complejo emocionalmente. Por eso que está asistido por tanto psicólogo y todo eso. Entonces lo que ella asume es que a lo mejor es como... Bueno, esto lo derive por otro lado en realidad, no por Julia, pero que a lo mejor es como cercanos a él. Que dijeron que es como que a lo mejor él siente que puede estar como con lástima o porque algún compromiso... Pero tenemos datos. Pero un rollo... Antes del dato que tú vas a dar, que es un rollo solamente... Yo quiero decir que, para que seamos 100% honestos, a todos nos llegó hace varias semanas la información de que Julia habría retomado su relación con una expareja que ella tenía. Y que Ignacio, al enterarse de esto, le dijo súper en buena... Por ahí que se molesta, si no es. Sé feliz, pero yo no tengo nada más que ver acá. Julito, ahora te veo y no. No, no, lo que yo quería decir es que finalmente nosotros tenemos antecedentes de este quiebre porque antes que aconteciera esta noticia de hoy día... Gracias.